Agustín Fontana, nuevo refuerzo de River. El equipo de Marcelo Gallardo cerró la llegada al delantero de 24 años que estaba en conflicto contractual con Banfield. En las próximas horas se concretará el traspaso. Luego del golpazo que significó la derrota 2-1 ante estudiantes en el arranque de la Copa de la Liga, en River arrancaron la semana con una muy buena noticia. Es que se completó la llegada de Agustín Fontana como quinto refuerzo del plantel de Marcelo Gallardo. El delantero de 24 años finalmente llegará a Núñez y en estas horas se cerrarían los detalles finales de la operación. El nacido en Lomas de Zamora fue una de las figuras en el equipo dirigido por Javier Sanguinetti y que disputó la final de la Copa Diego Armando Maradona frente a Boca. Sin embargo, en el taladro decidieron separarlo del plantel de primera antes del arranque de esta temporada debido a un conflicto contractual. Con contrato vigente hasta el 30 de junio, el futbolista no estaba dispuesto a renovar y por eso fue bajado a la reserva. Desde entonces el nombre de Fontana estuvo en carpeta de varios clubes en este mercado de pases, entre ellos Racing que fue uno de los primeros que lo sondió post-conflicto y también hubo varios llamados de clubes desde México. Pero en las últimas horas el que aceleró a fondo fue River, que desembolsaría 1.750.000 dólares brutos por el 75% de la ficha del delantero. Y de finiquitar el vínculo, el puntas estaría haciendo la revisión médica este martes, para luego firmar el contrato. De esta manera, Gallardo suma la quinta cara nueva a su plantel, al que ya le habían arreglado su arribo, Jonathan Maidana, Agustín Palavecino, David Martínez y José Paradella, que resta que haga su revisión médica y firme contrato. Además, por estas horas también llegaría a buen puerto con Alex Vigo, el lateral derecho de Colón de Santa Fe que se sumaría en breve.